Subastalivers El lote 101 rojo es un Chevrolet Spark LS paquete de modelo 2015 con tan solo 37.000 kilómetros. Precio de salida 35.000 pesos. Continuamos con el número 4. Lote 106 rojo. Es una Pickup Dodge Ram 700 Regular Cap modelo 2016 con tan solo 24.422 kilómetros. Precio de salida 60.000 pesos. Número 3. Lote 164 rojo. Es un Ford Figo Titanium Sedán automático 2017 con tan solo 14.000 kilómetros. Precio de salida 81.000 pesos. Número 2. Lote 18 amarillo. Línea nueva Puyo 208 Allure Hatchback 2017 con tan solo 12.837 kilómetros. Precio de salida 104.000 pesos. Número 1. Es el Lote 14 rojo. Es un auto Chevrolet Aveo paquete de modelo 2015 con tan solo 27.000 kilómetros. Precio de salida 45.000 pesos. Pues bien ya vimos estas increíbles unidades de Chevrolet y Ford. También de Puyo y de Dodge. Entonces ya saben lo que tenemos. Así es. Pues enamórate las unidades este 15 de febrero. Las bases en cuanto están? 300 pesos las bases. Cualquier duda y comentario está en el 55 44 24 20 20. Porque aquí sí es el lugar de las oportunidades. Todo en subastas.